Angélico Boyer impactó a sus admiradores tras confesar en un famoso programa de Televisa que odia a Janet García. A mediados de julio de 2018, Sebastián Rulli estuvo en el centro de la polémica luego de que varios medios dieran a conocer que constantemente daba likes a las candentes publicaciones de Janet García. Debido a que en aquel momento la chica del clima tenía una relación con el gamer Douglas Martín, un gran número de internautas se dio a la tarea de cuestionar las intenciones del actor argentino. Sin embargo, algunos usuarios aprovecharon la polémica para burlarse de Angélico Boyer, pues aseguraron que Sebastián Rulli estaba interesado en tener algo más que una amistad con Janet García. Al ser cuestionado por los medios respecto a las atenciones que brindaba a los posts de la chica del clima, el galán de Televisa aseguró que no había nada que aclarar, pues él y Janet compartían una bonita amistad. Aunque el actor señaló que no valía la pena desmentir los rumores, algunos meses después Angélico Boyer y Janet García hicieron un live supuestamente para despejar las dudas sobre su presunta rivalidad ocasionada por los coqueteos de Rulli. Este viernes en el pilón VIP de hoy, la actriz de ascendencia francesa impactó a los televidentes al reconocer que odia profundamente a Janet García. Todo ocurrió cuando fueron captadas por el curioso lente del matutino mientras sostenían una charla privada, por lo que fueron cuestionadas respecto a su supuesta disputa pendiente. Aunque Janet García señaló de inmediato que era una total mentira, Angélico Boyer miró fijamente a la cámara y expresó. Sí, la odio, la odio, la odio. Pero vela, la odio, sin embargo, todo fue en tono de broma, pues la chica del clima estalló en carcajadas y abrazó cariñosamente a la pareja de Sebastián Rulli, quien de inmediato señaló la sensual retaguardia de Janet García para mostrar el origen de su odio. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, YouTube, Kadri e Instagram, arroba a Aniel Ike Boyer, arroba y a mi Anet García. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.